Lo que viene a continuación, porque ¿ustedes conocen la canción Herida? ¡Claro! ¡Cantarán Miriam Hernández! Bueno, prepárense, porque dos tremendos artistas nacionales, Consuelo Chuster y Canela, cantan una versión que promete hacer bailar a todo el mundo. Con ustedes, Herida. Yo no sé qué ser, enamoré de ti en un día, y no sé por qué hiciste renacer mi vida, yo sabiendo que lo nuestro no podía ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir, Me daña sin querer mi vida, y hoy te marcas de mi lado con otro querer. Ya si yo vivo mi vida, querida, ya si yo vivo soñando, soñando, que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo. Ya si yo vivo mi vida, querida, ya si yo vivo soñando, soñando, que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado, no te vayas sin saber cuánto te amo. Debes entender Que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía te recordaré Nunca olvidaré que me perdí a tu mirada Ya nada me sentí Lo que saber cuando te amaba No te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuanto te amo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo A ver Excelente Oye, este ídolo Se pasaron Chicos Tremendos Qué nivel ¿Saben qué? Yo creo que todos estamos atrás Oye, qué buena ¿Cómo se les ocurrió? Un pequeño homenaje a nuestra querida Miriam Y la verdad que fue una idea de mi mamá Gracias tía ¿Cómo se llama tu mamá? Sarita, Sara Sarita te pasaste seca La chuntaste Sarita, gracias Las mamás la llevan todo el rato No sé por qué te gusta la alta canción Se la de con mi papá No sé Herida Y ahí entonces se le ocurre a tu mamá Y dijiste Consuelo a esa mujer Tremendo Es imposible Oye, quiero decirle a todos ustedes Que además los adora Ustedes quédense con nosotros Se van a quedar